Aquí está, los pollos hermanos. Y vamos a aquí unas... unas racones. Aquí ves, hacen hamburguesas y todo. Y aquí tenemos el racón de Breaking Bad. Aquí es allá donde cuinaba la meta, tío. Aquí hay un Walter White, filmando autógrafos, filmando aquí libros de visitas, y todas las históricas tierras. Ya llegaremos aquí.